¿Quién va a pelear esta guerra? ¿Qué otras mamás pongan los muertos? Que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra, no más guerra. Con paz haremos más. Santos Presidente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!